Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo EDA presenta. Esta es nuestra función número 20. El ciclo ya tiene tres años de historia. Este es nuestro tercer año. Y un poco la idea del ciclo es poder difundir un poco más el cine argentino, que encuentra un espacio donde poder generar espectadores y que se pueda disfrutar. Y además, por suerte, contamos con la presencia de la directora Cecilia Kahn y el editor Sebastián Agulló, que van a estar después de la función hablando con nosotros y vamos a hablar un poco de cómo fue el proceso de editar esta película, cómo fue armar la historia en la postproducción. Por lo cual, bienvenidos, que disfruten la función y después nos vemos. Hola, gracias por venir. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un poco para empezar, la primera pregunta sería para Ceci. ¿Cómo nació la necesidad de hacer esta película o de dónde salió la idea de hacerla? Ya me olvidé todo lo que iba a decir. Es que hace un año que no le veía la peli, entonces la volvimos a ver ahora y después como que... ¡Ah! Me quedé. Perdón, disculpen. Un poco espástica. Bueno, nada. En principio la peli tiene ya sus años, nos llevó cinco años hacerla y la estrenamos el año pasado. Y en principio creo que la idea de hacer esta película la tuve siempre, desde que empecé a estudiar cine o quizás un poco antes. Entonces, nada, como que tengo recuerdos de ser más pendeja y no sé, ir al Bafisia a ver películas y de repente ver películas coreanas y la flasheaba. Decía, no puedo creer que exista esto. Hay películas coreanas y siempre jodíamos con mis amigos... Ay, perdón, estoy hablando... Más bien, más bien. Dale para adelante. Nada te detenga. Con amigos decir, ay, podríamos hacer una película coreana acá también, ¿no? Un poco eso eran las primeras ideas, ¿no? O sea, en principio era como el deseo de poder mostrar esta otra parte de mi vida, ¿no? Lo que era la colectividad coreana que para mí era tan normal, tan común. Y pero que a la vez me daba cuenta que estaba completamente como invisibilizada, ¿no? Lo sentía con mis amigos, por ejemplo. Estaba con ellos, está todo bien, Ceci, qué sé yo, ¿verdad? Venían a casa cuando vivía con mis viejos y tenían que sacarse los zapatos y no entendían nada. Entonces, quizás un poco en principio la necesidad empezó por ahí. Y después, a medida que iba como tratando de pensar, bueno, específicamente de qué, ¿no? Vamos a hablar de la colectividad. Se sentía que la única forma de poder hablar sobre esta colectividad era a través de la figura, de la mujer coreana, ¿no? Porque justamente era lo que más conocía o justamente era lo que yo era, ¿no? Ser mujer coreana y argentina y vivir acá. Entonces, así fuimos cerrando un poco, limitando un poco este universo que era como, en principio se sentía como inabarcable. O al menos para mí, ¿no? Así que es eso, creo. Salió muy bien. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿decidieron filmar el documental? ¿Empezaron a filmar? ¿Cuánto tiempo tardaron de rodaje? Sí, fue un proceso largo, como les decía, nos llevó cinco años. ¿De filmación? Nos llevó... Solo de rodaje, te preguntando. De rodaje no, en sí de rodaje justamente eso, porque no conseguimos, o sea, nos llevó cinco años en total, porque tardamos mucho tiempo porque queríamos ver si podíamos conseguir financiamiento para poder hacerla, y no lo conseguimos, pero bueno, en el momento en que decidí hacerla igual, lo pude hacer gracias a la ayuda de mis amigos, de todo el equipo técnico, y en sí de rodaje justamente por eso, ¿no? Por las limitaciones de producción que teníamos, no fueron muchos días, yo creo que nunca nos fijamos, ¿no? Pero 20 días, yo creo que 20 días, y después aparte, bueno, el viaje a Corea, pero que si bien es una partecita muy chiquita, la que quedó, como fui sola, grabé un montón sin saber qué carajo estaba grabando, pero bueno, ay, perdón, disculpen, estoy nerviosa y digo malas palabras. Bueno, y filmaron esas 20 días, más el viaje a Corea, que no tenías mucha idea que ibas a filmar, pero filmaste algo, y en qué momento comenzó la edición, digamos, esta es para vos. Hola. Que estás muy tranquilo por ahora. Sí. Bueno, yo a Ceci la conozco desde que estudiamos en la NERC, yo soy tucumano, llegué hace 8 años acá a estudiar, y también estoy en el proyecto desde que la conozco y que me está hablando de una posible película, y ayudándola con las ideas que tenía, con el proceso del guión y esas cosas, y que medio que empecé a ayudarla en esto de editar antes de que empiecen a filmar un poquito también, digamos. En la filmación no me metí mucho, la dejé que haga lo que había planeado en el guión, le di permiso. Sorry. Hay un detalle que es interesante, digamos, establecer cuál es la relación entre ustedes, digamos. ¿Cuál es la relación entre ustedes? Que también somos novios, digamos. El otro día que hicimos un Skype, lo veo a los dos en la misma habitación y digo, ¿están trabajando? No, vivimos juntos. Está bueno. Sí, sí, eso también es como... Por eso también charlamos mucho de la película en el proceso de filmación. ¿No te vas a lanzar? No. Todavía no me presentó su familia. No, no. Entonces, bueno, como que un poco lo que sería eso, ayudarla en algo, fue antes de empezar a filmar y después, cuando ya tenía bastante del material, no sé si todo, pero una buena parte, empecé a... En mis tiempos libros, en los tiempos en que no estaba trabajando en otro proyecto para pagar el alquiler, qué sé yo, me sentaba y empezaba a ver el material y a ordenar todo y tratar de pasar todo ese material que estaba en el disco rígido adentro de la cabeza para ver qué es lo que estaba pasando ahí, cómo se podía ordenar todo eso. Y eso me llevó así de a puchitos, un poquito un día, un poquito otro, durante un año más o menos, viendo ese material y empezando a armar escenas y esas cosas. Y después, una vez que ya estábamos más cerrados con lo que era la filmación y ya teníamos bastante visto el material, nos sentamos los dos durante dos meses a full hasta terminarlo, digamos así, ahí fue más serio el trabajo. Y en ese año, Ceci, ¿cuál era la participación en la edición? ¿Cuáles eran las reglas establecidas en esa edición? En ese año... El primer año, ¿no? Ese primer año, no, no, yo me la pasaba llorando, me la pasaba quejándome del material. No, fue muy duro, yo sé que, o sea, fue muy duro para mí obviamente, pero sé que para Sebastián fue muy duro, o sea, porque no solo tenía que hacer su trabajo como montajista, sino a su vez, y esto más allá de que fuésemos pareja o no, o sea, nosotros desde antes de ser novios también trabajábamos juntos, pero eso, la condición de ser montajista a veces implica también tener que ser un poco un psicólogo del otro, ¿viste? Me tuvo que bancar mucha neurosis más en este tipo de proyectos que era por eso. A mí me interpelaba de una forma personal muy fuerte, obviamente, entonces me costó mucho tiempo como aprender, ¿no? Y entender el trabajo para poder llegar a una película, poder atravesar eso, fue como un aprendizaje, pero bueno, ¿viste? Un aprendizaje que se lo tuvo que fumar entero, como le costó eso, sí, mucho trabajo. Sí, no, qué sé yo, todos los directores tienen su momento de sus crisis, digamos, viendo el material, porque aparte nunca es lo que vos soñás, entonces siempre cuando lo ven se dan cuenta de que no era tan bueno, de que falta esto, cosas así, digamos. Yo trataba de no escucharte, porque igual te iba a escuchar después cuando deje de editar y nos vemos en la casa como pareja, iba a escuchar, uuuh, no sabés, estuve ahí llorando igual, digamos. ¿Ese primer año trabajaron juntos estos puchitos o era...? No, 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 de hecho, si bien Seba empezó eso, como a ordenar material y a visualizar, antes de que nosotros terminásemos como de filmar, porque filmábamos así cuando se podía, como no es que tuvimos un rodaje de corrido, ese año que podemos pensar trabajó bastante, yo siempre digo eso, trabajó muy huérfano, porque yo había terminado, habíamos terminado el rodaje y realmente no estaba preparada para enfrentarme al material, me costaba mucho, no podía ni verlo, no podía escuchar, no podía hacer nada, como que no podía. Entonces fue un año entero de Sebastián, eso justamente, trabajando huérfano, de estar él frente al material, lo único con lo que contaba en una época, ya que él ya no podía seguir trabajando porque, no sé, hablaban en coreano, Sebastián me rogaba de que por favor le ayude a traducir las cosas, y eso, en un momento la participación fue tipo, bueno, te pongo acá, están hablando de tal cosa, están hablando de unos post-its muy tristes. Y en ese sentido, ¿cómo trabajaste vos con todo el tema de la parte coreana? Sí, el hecho de que no sepa el idioma me hacía que le preste mucha más atención a las acciones, básicamente, editaba todo lo que eran escenas de acción, más que las entrevistas las dejaba ahí porque no las iba a poder tocar, y armaba todo basándome en lo que eran acciones y basándome en el guión que habían escrito, que en el guión no se incluía Corea porque fue un viaje que salió así de repente y fue como, bueno, lo hacemos porque está ahí, digamos. En el guión no estaba, pero lo que tenía la película era el tema que trataba, que era sobre las mujeres y sobre las relaciones amorosas y sobre las relaciones que tienen las personas a través de su vida, y sobre todo sobre las mujeres coreanas. Y entonces en todo lo que era Corea también estaba buscando eso. Teníamos la protagonista, que era Ran, entonces buscaba todo lo que le afecte a Ran y buscaba todas esas cosas en las relaciones. Había momentos en que Ran hablaba en castellano ahí en Corea y ahí podía ayudarme un poquito, pero eran pocos momentos. Lo que ayudó, yo creo que lo que ayudó mucho, no es chamuyo, pero es verdad esto, como Seba se fijaba mucho en gestos, quizás no en acciones o situaciones concretas, bueno, fue a buscar como pequeños gestos en distintas escenas que marcaban ciertos estados y que realmente los marcaban y quedaban, o eran como indicio de que esa escena iba a funcionar. Eso es muy importante y eso es trabajo del caballero. Por ejemplo, la escena esa en la que está la mujer esa que llega a la casa ahí en Corea y está resentida porque la tratan mal en el barrio, que el amor no es esto, sino que es otra cosa, y menos esa mujer. Yo no sabía lo que estaba hablando porque estaba hablando en coreano, pero la veía como estaba y era como, acá hay algo. Estaba muy enojada, muy mal estaba esa mujer. Es más, la suavizamos bastante en la edición, estaba mucho más resentida, pobrecita. La decisión de que Ceci aparezca delante de cámara o este juego de que de repente estamos viendo una escena y se devela la realización del documental. ¿Fue una decisión en el montaje, fue una decisión en la realización desde el guión? Fue una decisión en realidad en la realización pero en rodaje. O sea, es así, yo trabajé un guión bastante, o sea, laburé un montón con la guionista, con Virginia Roffo, que es una amiga mía con la que siempre trabajo, antes de filmar, estuvimos un año antes haciendo investigación, entrevistas, bla, bla, bla. Y llegamos como a un guión bastante detallado, ¿no?, de posibles escenas. Después cuando, que lo habíamos, básicamente lo habíamos hecho para presentarlo al Inca y no nos dieron la plata. Pero eso, una vez que decidimos filmar igual, obviamente eso, después en el hacer, va, en realidad yo no, era todo el equipo, Sebastián incluido, el que me decía, loca, hacete cargo, ¿no? Como, fue muy difícil, porque desde un principio no, esa decisión no estaba tomada, va, ni siquiera era una decisión a tomar o no, era un no, ¿viste? Como que la película yo siempre me había imaginado como desde un tercer lugar, ¿no? Como desde un lugar más de observación. Y, inevitablemente, después eso, con las protagonistas que decidimos tener, era inevitable, o sea, que no apareciera por una cuestión, ojo, eh, o sea, yo sigo sosteniendo, quizás me equivoco, pero para mí esto no es como una película autobiográfica. Obviamente, si aparece mi familia, aparece mi hermana, aparece mis mejores amigas, pero no es una película autobiográfica, sino es una película sobre mujeres coreanas, sobre la colectividad de acá, y son los retratos de estas mujeres, pero son historias de vínculos, de vínculos afectivos. Y, de alguna forma, lo que terminábamos entendiendo, eso, filmando y también editando, pero, como dice Seba, ¿no? Editando en hablar, ¿no? En ver, en conversar el material, era... Si es una película sobre relaciones afectivas, sobre vínculos, lo que vincula a estos personajes sos vos. Y entonces era como, bueno, listo, está bien. Yo creo que mi participación un poco eso ayudó después en montaje para como poder justamente unificar estas tres historias. Y también, después, personalmente, entendía eso, ¿no? Que tenían razón, tanto Virginia, bueno, todos, en realidad, todos me decían lo mismo. Que, sí, uno tiene que hacerse cargo de lo que decide ir a grabar. Así que, bueno, también un poco es eso, un poco significa eso, ¿no? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Primero si es verdad que no te presento a la familia. En un momento, en el documental, inclusive, había una parte que era el novio argentino detiene una coreana y me filmaron a mí bastante. En la casa, con mis suegros, así. Yo aprendiendo coreano, mi suegra tratando de enseñarme coreano. Renegando nomás, porque no entendía nada. Lamentablemente esa parte no quedó, pero bueno, próximamente vamos a mostrarles un corto. Sí, es como, al final terminamos eliminando toda esa parte porque no tenía mucho sentido, pero, sí, saben que soy su novio, digamos. Formalmente nunca me presentó, obviamente, ¿no? Fue como, de repente fuera como, bueno, si estás viniendo tan seguido a esta casa, debe ser porque sos novio de ella, digamos. Nunca discuto. ¿Cuánto difiere el resultado final de la película del guión? ¿Una? Y me gustaría por ahí que explayes más, escuchando al Inca, porque no te dieron la linda vida. ¿Por qué creés? Que se me aculpa o sujear, lo que sea. Ya está, ya estoy en paz con eso. Sí, sí, la película final, si bien el guión ayudó muchísimo en el montaje, no tiene nada que ver con el guión inicial. Cambió muchísimo la estructura. ¿Quieres hablar de esto? Sí, el guión me ayudó muchísimo, como todo guión, ¿no? Siempre ayuda para poder empezar con algo. Lo habían pensado mucho el guión, habían hablado mucho, habían hecho muchas entrevistas, habían sacado de esas entrevistas la información que querían hacer en rodaje. Tenía muchas cosas lindas el guión, y varias quedaron, honestamente, pero... Donde más cambió fue en el orden de las historias y en el peso que le dimos a algunas con relación a otras, digamos. Por ejemplo, las chicas, las amigas que están en ese bar ahí hablando sobre casarse con un argentino, ¿no? Eso tenía más protagonismo en un momento, y bueno, terminó quedando eso, porque fue lo que más fuerza tenía y todo lo demás no servía. Y después había una idea de tener el guión, estaba más mezclado. Había un momento en que aparecía Ran, después íbamos a la hermana de Ceci, después volvíamos a Ran, y terminamos juntando todo en el primer bloque solamente de la profesora de arte, después otro bloque y así. Y esos fueron los cambios más drásticos, digamos. Digamos, después de ese año, que tuvieron esos dos meses intensos de trabajo, digamos, el primer armado, ¿cuánto tiempo llevó lograrlo? El primer armado fue previo a esos dos meses. Fue como en ese año, que prácticamente lo hizo casi Seba solo. Yo un poco lo ayudé, ¿no? Era un primer armado tipo de dos horas y media. Una locura. Que el primer armado en realidad era el guión. Y era ver eso y era tipo decir, ¡No, esto es un desastre! Y tipo... Sí, el guión incluido el viaje a Corea, que era larguísimo. También habíamos hecho mucha cosa. También, y habíamos incluido un montón de escenas en Corea que ahora tampoco quedaron. Ese primer armado creo que eso fue como en ese año y dejamos pasar... Yo recuerdo eso, de haber dejado pasar meses y ahí ponernos esos dos meses que fueron dos meses tipo de... Teníamos un armado y de repente... ¿Cuántos tuvimos? 19. Hoy los contaste. Sí, contamos 19 armados. 19 armados, o sea... Bien. Y en algún momento de esos armados decidieron hacer como una muestra para vibrar ahí a ver qué pasaba. Sí. Sí. Con un armado... Poner el armado 15. Sí, poner el armado 15. Pero más o menos eso. Cuando sentíamos que teníamos ya algo un poco más concreto, sí, organizamos como una juntada en casa con amigos. Nosotros tenemos un proyector, entonces era eso. Llamar amigos y mostrarles la película. Comer una picada, tomar una birra. Fue súper interesante. Fue obviamente así con muchos nervios. Al mismo tiempo igual, no sé si eso estaba bien o mal, pero eran amigos la mayoría de que ya conocía el proyecto un poco. Y también eso. La mayoría son colegas, amigos también, directores o que trabajan en cine. Entonces... Y mi mamá. Ah, y tu mamá también. La verdad. Y después tuvimos como esa gran proyección, que no sé, era una reunión con 10 amigos. A partir de eso, escuchamos eso. Tuvimos como varias devoluciones, que estuvieron muy buenas, como para entender en qué estábamos, ¿no? Como para poder un poco salir a nuestras cabezas. Y también para reafirmar ciertas ideas de las cuales dudábamos. Y eso estaba bueno, ¿no? Como que sentir la seguridad de que alguna decisión que tomaste está bien, ¿no? Ya más allá de que le gustó uno al otro. Sí, que los que veían reaccionaban como nosotros queríamos que reaccionara. Claro. Y a partir de eso, eso. Seguimos afinando. Y después eso, le íbamos mostrando eso a una amiga, a dos amigas. O bueno, hoy se quedó a dormir el primo de Seba a casa. Bueno, ¿querés ver la película? Y así, ¿viste? Hasta que llegamos a un punto en que ya dijimos, yo ya estaba como con la cabeza quemada de no quería escuchar más. No, sí, o sea, ese punto ya habíamos llegado hace un rato antes y de ahí llegó el punto en que yo me tenía que ir a trabajar y decidimos, esta es la fecha en la que tenemos que terminar y llegamos ahí a tener un armado que estábamos bastante conformes. Yo me fui dos meses, una cosa así. Sí, sí, laburamos así, tipo, quemados, muy quemados los dos. Sí. Y terminó, tipo, terminó, puso el export y se fue. Export me voy. Sí, quería comentar brevemente algo sobre lo que habla la película que creo que tiene algo que ver con ciertos mandatos. Para mí hay como, para mí un momento muy importante cuando creo que tu mamá dice que tu hermana ahora que está viva puede cumplir un sueño. Digo, más allá de que ser tu mamá podría ser cualquier instancia, digamos, la que tenga ese discurso como que siempre, ¿no? Como que siempre te pide más. Como eso que está como demandando siempre hay como un paso más. Y me parece que la película tiene mucho que ver con eso, como que la relación del título de la película con eso. Bueno, simplemente quería hacer como una reflexión acerca de eso. como, me parece que es como una declaración así como de principio. Es interesante como de largar esas cosas, ¿no? Y dejar que estén ahí. Y justamente no cumplirlas o, bueno, asumir que están dejando la... Una pregunta. ¿El restaurante coreano? Esa nos las hacen todos. A la salida les pasamos la dirección. Tenemos flyers. ¿Con un descuento? Puede ir. Sí, ahora está como mucho más accesible. Está de moda la comida coreana. Este restaurante, de hecho creo que lo pusimos re hype el restaurante porque mucha gente puede ver la película. Digan que van por la película así cuando vayamos nosotros pidamos descuento o algo así. Lo pueden buscar. Está en Facebook. El restaurante se llama Yugane con Y. Yugane. Es Yugane, pero se escribe Yugane. En Facebook está y creo que está en Google Maps también. Sí, ya está. Si ponen el restaurante coreano en Google Maps y van a la zona de flores, hay un montón, digamos. ¿Y nos pasás tu menú favorito después? Después también, sí, si quieren hacer. Gracias. Supongo que la película la mostraste en la comunidad. Digo, estas mujeres, no las protagonistas de la película, sino el resto. ¿Cómo les impactó esto que vos estás como también mostrando al mundo? Bueno, hay mandatos, hay mujeres que quieren salir de ese mandato y están un poco solas. Digo, esta exposición de esto, ¿cómo impactó? No, fue muy interesante. La verdad que una de las cosas que a mí más alegría me daba el hecho de poder estrenar la película era justamente eso, ¿no? Tener la oportunidad de poder mostrar la película a la colectividad, ¿no? Que tengan un... Eso, que tengan la oportunidad de verla en cine. Y realmente las... Como que las reacciones fueron muy variadas. Por un lado, por ejemplo, eso. Tenía la gente más joven, o sea, la gente de mi generación o más jóvenes o de la edad de mi hermana, les llegaba así directamente, ¿viste? Como que tenían como una empatía muy directa con la película, se sentían muy identificados y al contrario, ¿viste? Salían y eran como, yo hubiese hablado de tal cosa también, yo hubiese hablado de tal otra, yo hubiese hablado de tal otra, y tal otra, y tal otra, y al mismo tiempo eso, una constante identificación que inevitablemente te genera hablar de tu propia historia, ¿no? Y eso para mí era maravilloso. O, no sé, o pendejas que me decían, ay, me encantaría, pasame la película porque le quiero mostrar a mis amigos para que entiendan, para que entiendan. O sea, y eso es como... Me encantaba, ¿viste? Me llenaba de alegría. Después, por otro lado, no sé, los amigos de mis viejos, ponele, o las generaciones más grandes, vinieron muchos, la verdad, para ver la película y quizás también por una cuestión del idioma, me imagino, pero no entendían mucho, no entendieron nada, ¿viste? Era como, ah, qué linda, muy linda, muy bien, o sea, o es lo que decidieron decirme a mí, pero yo creo que la generación esa de mis viejos, bueno, mis papás por lo menos, estaban más preocupados de que estaban con el show impuesto y que cómo no les avisé de que los iba a filmar, y eso, y preocupados de que sus amigos les digan esas cosas, pero, por ejemplo, eso, los mayores quizás no entendían, pero ya el hecho de ir al cine a ver una película de una persona coreana de la colectividad, eso les daba alegría u orgullo, como uno quiera llamarlo, y entonces en ese sentido como que la respuesta era positiva, ¿viste? como que no generó conflicto, después no sé, de puertas adentro, es como habrá sido, como se habrán llegado a hablar sobre la película, ojalá, pero fue más movilizante eso, ya sea de mi generación o la de mi hermana o más jóvenes incluso, y eso fue, la verdad que estuvo buenísimo, sí. Yo quería preguntarte por el uso, la elección de la música, yo recuerdo como tres momentos bastante fuertes, momentos de temas musicales, y quería saber cómo había llegado a las elecciones. A mí me toca. Bueno, Ceci hace música también, canta y le gusta muchísimo la música, está todo el tiempo escuchando música, y para ella era re importante que la película esta también tenga su su música, digamos. De entrada, ya de por sí, desde el principio, la película se llama Mi último fracaso por el bolero del trío Los Panchos, ya era importante la música desde ahí. Y siempre pensamos en que el bolero iba a estar, era como ya estábamos seguros. Y después pensamos en un momento en que la película la habíamos dividido en los tres personajes que eran Ran, la profesora de arte, Cata, la hermana de Ceci, y las amigas de Ceci, que eran como un personaje, todo ese grupo de amigas. Y habíamos dicho que estaría lindo que tengan cada una su música, y empezamos a pensar en base a eso, pensando en la música que podría tener la profesora de arte y ahí salió esa música medio de los 80, de los 70, ¿sí? Sí, sí, son todos temas obviamente relacionados a mi vida personal y a mis propios recuerdos. Fue un tema porque mientras editamos, viste, como que un tema en bomío en realidad, que era como no, no tiene que tener música, porque supuestamente está mal que tenga música. Y después en un momento era como al carajo, tipo, me gusta, tipo, ¿por qué vamos a privarnos de eso? Nada, una estupidez, ¿no? Como la inmadurez de uno. Una vez que decidimos relajarnos y decir vamos a usar música, ¿por qué no? Y dijimos, como que con Seba manteníamos ciertas reglas, era como, bueno, si hay una entrevista que haya un solo corte, nada. Por ejemplo, y con la música, bueno, entonces que cada segmento tenga su propio momento musical, bueno, dale. El de mis amigas se dio naturalmente porque obviamente fuimos al karaoke y era como, bueno, aprovechemos esta escena divina que están cantando mis amigas todas divinas. Después con Ram, con la pintora, sí, decidimos usar un tema pop coreano de los ochentas, como de la época más de ella de su juventud, que al mismo tiempo era un tema que yo escuchaba mucho de chica, porque es como de la época de mis viejos, pero eso, fines de los ochentas, principios de los noventas, o sea, como además acá llegaba todo más tarde lo de Corea, entonces eso, tenía como eso, como uno de los hits que tengo en mi cabeza de la vida. Y después, quizás el tema más polémico fue el de mi hermana, que es el cover ese de Jeannette, que lo hace Chico Unicornio, que es la banda de una amiga, Andrea Guzmán, que es una genia, y básicamente ese tema lo usamos porque me gustaba, no sé, No te gustaba mucho. era justo en una época que no paraba de escucharlo. Aún así, fueron decisiones muy caprichosas quizás, todas las letras de los cuatro temas musicales que aparecen para mí tienen una relación directa con la película. De hecho, las dos canciones coreanas, la que aparece con Ran y después las de mis amigas, en un momento habíamos decidido hasta traducir las letras, pero después dijimos, bueno, es como demasiada demasiada información, ¿no? Como que quizás no era necesario, pero al menos para mí, quizás no para la película o para el espectador, pero al menos para mí son temas que tienen como una relación muy directa con la película. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Ceci y a Seba. Chicos, abajo, en la Sala de Buenos Aires vamos a estar todos, los que quieran estar, digamos, vamos a comprar unas pizzas y unas birras y estar ahí un rato si quieren y bueno, eso nomás. Muchas gracias, nos vemos el último miércoles de julio.